Los procesos de reorientación vocacional son espacios que los desarrollamos durante todo el año. Es decir, desde que comenzamos las actividades en el área a partir del mes de febrero y durante todo el año hasta el mes de diciembre se van desarrollando. La modalidad de trabajo puede ser o individual o grupal. Esto depende un poco de la demanda que tengamos, que sobre todo son en determinados momentos más específicos. Generalmente después de los primeros parciales en cada cuatrimestre suelen tener mayor asistencia o por lo menos mayores consultas. Los motivos por los que consultan son muy variados. Generalmente ponen el acento en que no les gusta o no se sienten tan cómodos en la elección, en esta carrera, pero cuando empezamos a deshilar y a ver qué es lo que está pasando, los motivos también pueden tener que ver con un rendimiento académico que no responde por ahí a las expectativas que ellos mismos se habían planteado y eso los lleva a replantearse la elección de la carrera. Es importante que puedan acercarse al área de orientación vocacional. Nuestro espacio es aquí en Secretaría Académica, es la oficina 7, dentro de Secretaría Académica de Rectorado. Pueden venir personalmente, pueden llamar por teléfono al 4676-112, en cualquier momento. Es decir, es un espacio que está abierto y que justamente uno de los que dialogamos con ellos en este primer encuentro, cuando plantean la consulta y acordamos ya las distintas entrevistas en el proceso, es que no dejen la carrera hasta tanto, no tomen una decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!